Voy a hacer el pollito que les iba a mostrar. Algunas cosas que debemos preparar. Directamente. Vamos a poner berenjenas. Berenjenas. Vamos a hacer un arroz. Sí, berenjenas, arroz y alguna otra cocina. Y brócolis para acompañar nuestro plato del día. Directamente tengo agua. Al agua le ponen una pizquita de sal, nada más. Y colocan los brócolis. Fíjate esto. Estos brócolis sirven para acompañar primero, que sabemos que son buenísimos para nuestra salud y demás. Estas son las flores del brócoli. Cuchillito de oficio. Ahí, miren. Estas flores, yo lo que hago normalmente es, las flores son las que cortás y cocinás. Las cortás, ¿ves? Así. Y viste que acá queda un tallo, es la rama principal y un tallito. Este normalmente, fíjate que no esté fibroso. Si resiste cortar con el cuchillo y a la vez lo comes y no es fibroso, está buenísimo para acompañar. Lo cortás a la mitad y lo pones con las flores. Entonces rinde mucho más. ¿De acuerdo? Esta parte de acá abajo es fibrosa. Entonces no sirve. Todo lo que sea tierno, es decir, las ramificaciones sirven. Mirá. La flor, la flor adentro, el tallo en dos y también. ¿De acuerdo? Para eso, cuando esté el brócoli, te lo cuento ahora para que sepas directamente, cuando esté listo, un diente de ajo teníamos, no. Ahí. Cuando esté listo haces esto, fíjate. Vas a agarrar. Vas a agarrar un poquito de sal. Los ajos los aplastás así. Ahí. Ahí. Y ahí les pones un poco de sal y los haces pasta. De esta manera. Ahí. Ahí. Ahí va. Pasta. Una vez que tenés la pasta, le pones aceite de oliva. Aceite de oliva. Una cuchara. Así. Fíjate. Es pasta de ajo, aceite de oliva. Cuando salgan, si querés, le reforzás un poquito la sal. Si le pusiste muy poquita ahí, entonces ya acá está todo el condimento. Le podés poner pimienta. Los vas a cocinar los brócolis tres minutos. Cuando estén, presta atención que le voy a poner el aceite de oliva con el ajo. Número dos. Esto es muy rico para cualquier carne. Directamente. Un poquito de esta aceite de oliva. Pongo cebollita picada. Ajo. Toque de sal. Ahí. Una vez que estamos, las berenjenas. Cortadas en cubos con piel, con todo. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Berenjenas. Hoja de laurel. Puede ser una ramita de orégano. Y tomate rallado. Ahí. Berenjenas al tomate. Estas se usan en todos lados. No solo en Italia. Vas a África y comen berenjenas con tomate. En todos lados. Berenjenas muy utilizadas. En Argentina en algún momento se dejaron de utilizar. Ahora la gente cada vez las cocina más, sabe de sus virtudes y demás, de sus propiedades para la alimentación. ¿Cómo se hacen estas berenjenas? Fuego bajo. Las tapás y las dejas que se cocinen. Tiempo de cocción, 40 minutos. No dije 5 o 6, dije 40 minutos. ¿De acuerdo? 40 minutos berenjenas al tomate. ¿Sí? La última. Y hay que hacerlas supremas. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito de aceite. Fíjate esto, ¿eh? Aceite para el arroz es... Bueno. El arroz y el arroz. Sorry. Perdónenme. Y vamos. Vamos a hacer así. Aceite. ¿En serio? Todos los que faltan se los... No, 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 no sabés lo que fue esto. Bueno. Los rollos están ricos, pero las supremas van a estar espectaculares. Mire, ¿cómo se hace el arroz a la peruana, que es exquisito? Directamente pongo... Dale. Dos. Tres. Sí, no, dámelo ahí. Miren. Vamos a hacer así. Ajo. Agua. Que vuelva a hervir. Sí. 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 Le pongo sal. Pruebo el agua que esté rica. Esto es arroz a la peruana. Agarro una taza de arroz. Tres de agua. Sí. Perdón. Dos tazas de arroz. Por cada taza de arroz pongo una y media de agua. ¿De acuerdo? Si pongo dos tazas de arroz, pongo tres de agua. En el clásico arroz pilaf se pone el doble de agua. Acá es una vez y media. ¿Sí? Si no, queda muy húmedo. Distribuís el arroz, lo cocinás. Cuando vuelva a hervir con el arroz, le das fuerte con el fuego y después lo dejas que se cocine aproximadamente 20, 25 minutos. Bien. Yo te voy a mostrar que se llama arroz graneado. Vas a tener un tenedor y cuando casi esté listo vas a tener que separar los granos con un tenedor. Es el arroz, yo les digo, como arroz blanco, uno de los más ricos que hay, este arroz tipo pérbano. ¿Sí? Muy bien. Sí. Berenjenas, brócolis afuera. Vamos, 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 vamos. Ahí, sáquenle el agua. No las pasen por agua fría porque pierden toda la gracia. Y directamente, mientras que están calientes, les tirás el aderezo, que es el ajito, el aceite de oliva y los mezclás. Si no les habías puesto sal en ningún lugar, es el momento de ponerle sal si les querés poner y si no, no les pongas. Bueno, hoy viene así la cosa. A ver, ¿cómo viene la cosa? Una suprema de pozo. Sale de la pechuga. ¿Sí? La suprema. Esto es así. Vamos a agarrar. Vamos a hacerle un corte. La técnica que hice esta semana, ¿se acuerdan? Cachuflet. Sí. Bueno. Hablando del tema de los labios. Ay, chico, chico, va. Hablando de Roma, vamos a ponerle ahí. Corte. Sí. Ahí está. Lo que era la piel queda para abajo. Ajá. Entonces, directamente. Vamos a poner ahí. Ay, no era necesario. No, no era necesario. Vamos, chicos. Vamos. Concéntrense. El pueblito donde nací. No, chicos, ya estamos. Ya está. Miren, vamos a agarrar. Vamos a colocar. Dale. Abrimos la suprema. Sí. A la cordón blesse con jamón y queso. Yo le puse queso musarela, queso parmesano, jamón y un poquito de cibulet. ¿Sí? Si quieren o perejil. Pongo el relleno. Lo presiono bien de queso. Una vez que está, directamente vamos a agarrar el filet mignon. ¿Sí? Fíjate. Ahí está. Vamos a extenderlo de esta forma. Lo golpeamos ligeramente. Con la parte de atrás de una cuchara podemos ir haciendo que el filet mignon se meta adentro. Y básicamente acá tenemos la suprema rellena. ¿La ven? ¿Sí? Suprema rellena de jamón y queso. ¿Se acuerdan la masa que hicimos? Sí. Bueno. Es la masa tipo brioche. Claro. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar. Palo de amasar. Ahí está. Ahí arriba donde está. Ahí. Vamos directamente a poner harina. Mira, corrí un disco, hice un disco de masa de 20 centímetros de diámetro. Es la masa que hicimos recién. Mirá cómo se cierra para que quede lindo. Es una estupidez. Hago un óvalo. Me aseguro de que tenga algo de harina arriba y hago un óvalo. Fíjate. La masa pasa a tener dos milímetros de espesor. Hasta hace un ratito tenía tres. ¿Ves? Agua. Sí. Bordes. Si no se abren. Solo. En el horno se abren, se desarma toda la forma si no mojas. Ahí. Una vez que está esto. Sí. La suprema que hice recién rellena, la parte que está rellena, donde le hicimos el corte cachuflet, para abajo. Bien. Ahí. Bien. Entonces, fíjate, voy al centro, estiro y pego. Ahí. Y ahora voy a ir llevándola hasta el extremo. Claro. Así. ¿Ves? Ahora, mirá. De este extremo voy y formo un triángulo. Y ahora, uno. Unito. Apretando. Es como un repugio. Presión. Ahora acá. ¿Viste el huesito para que quede lindo? Sí. Primero agarro un extremo y lo envuelvo acá, al huesito. Y ahora presiono. Así. De esta manera. Y ahora sí hago, tac, 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 para asegurarme de que no se abra. Y entonces, directamente tengo la suprema rellena, con una forma que te puede gustar más o menos. Creo que queda simpática así. Mirala. Exceso de harina afuera. Pinto con un poquito de huevo. Esto es para que queden más lindas, doradas y demás. Pintamos con huevo y crema. Así. Fíjate. Ahí. ¿Sí? Ponemos las supremas. Y esto es importante. ¿Ves en la unión? Sí. Corte y corte una chimenea. Si no, ¿qué hace? Explota. Se produce el vapor y se abre a la mitad o se rompe toda. Bien. El tiempo de cocción, como es una suprema, está rellena de 160 grados, 35, 40 minutos. ¿Se entendió? Bueno, ese es el plato que tenemos hoy. ¿Sí? Eh... Unos problemas de visión. ¿Quieren algo más? Sí. Y ahí lo presento. Mirá. Un poquito de aceite de oliva. Bien. Una salsita. Rápido y fácil, te sirve para cualquier cosa. Un pescado, un pollo, una carne de cerdo, sin ningún problema esta salsa. Se va la cebollita, la dorás bien, le pones ajo. Agarrás y la cocinás. Tiene que quedar así, fíjate. Cebolla y ajo y el aceite. Le pones vinito blanco. Sí. Vino blanco. Dejas que se evapore. Si no se evapora el vino blanco, no queda rico. Cuando casi está evaporado el vino blanco, le agregás crema de leche y jugo de limón. Bien. Qué bien. ¿Sí? Ahí. Había un cibulet. Había un cibulet. ¿Se lo llevaron? ¡Ah! Acá, acá. Ahí. El cibulet es el cebollino. Le pongo la cebollita, le pongo sal, le pongo pimienta y ya está. ¿Se ve así? Sí. Esta salsa, como la viste simple, cebolla, ajo, un poquito de aceite, vino blanco, reducción, crema, cibulet, jugo de limón, queda muy rica. Sabrosón. Está bárbara. ¿Vamos? Es fácil la salsa. Venga. Voy a hacer. Estoy aquí. Tranquilo. ¿Sí? ¿La digo o no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Supremás! ¡Oh, qué raro! ¡Una cosa importante! ¡Mira! ¡Por las nubas! ¡Mira! ¡Por las nubas! ¡Cuidado! ¡Papa, papa, papá! ¡Se ve cosido! ¡Ey! Fijate. ¿Ves? Así Tiene que quedar bien cocida Ahí larga el juguito del queso Esto es así Y la onda es esta El arroz a la peruana se hace así ¡Nini! Dame un transmite ¡Nini! Gracias ¡Bueno! ¡Nini! A rosa la peruana Hay unos que le dicen Ah, es arroz al ajo Sí, es arroz al ajo Pero queda Es perejito ¡Uy! Bueno, hojita Alrededor ¡Nini! La superita ¡Qué complejo, Ariel! ¡Qué guay! ¡Nini! No me quiero quemar Ahí ¿Y sabés qué? ¡Nini! 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 ¡Chicos! Salsa Verde Y este es el plato del día Supremas rellenas a la cordón Con arroz Brócolis Y muchas cosas más ¡No tienes que ir! Gracias a la mesa Gracias a todos en sus casas Gracias a la producción A9 Por permitirnos estar todas las mañanas Y sobre todo Gracias a vos en casa Por estar ahí Mañana a la 10 de la mañana Seguimos cocinando Informes Y todo lo que ya conoces Mariana nos vemos Chao Pásenla linda Chao Hasta mañana Maníaco No es el paranoico Algo que me... ntu hogkas Pásenla linda Los jugulares Pásenla linda La ley